hola a todos bienvenidos a este vídeo en el cual voy a explicar sobre este problema número 5 este problema es referente a lo que se conoce como análisis gráfico del movimiento nuevamente en el problema 4 también hable algo sobre análisis gráfico del movimiento en este problema básicamente lo primero que tienen que revisar es nuevamente quién es el eje vertical en este caso el eje vertical es la posición y el eje horizontal es el tiempo entonces sería una gráfica posición versus tiempo y todas las características que esto conlleva los invito a que vean uno de mis vídeos donde explico básicamente claramente qué variables podemos obtener del gráfico y qué variables se podrían calcular a partir de esta figura entonces mi problema nos dicen usando la representación gráfica adjunta de la posición de una partícula respecto al tiempo y considerando que la partícula experimenta MRU selecciona la posición la proposición correcta literal a dice en t igual 10 segundos la partícula se encuentra en la posición inicial de igual a 20 metros entonces la posición inicial para el literal a la posición inicial sería para t igual 0 segundos de acuerdo al gráfico en t igual 0 segundos que sería aquí cuál es la posición de la partícula vendría a ser este punto aquí por lo tanto para t igual 0 la posición vendría a ser 20 la posición inicial o también conocida como x sub 0 es igual a más 20 metros que dice aquí en si dice en t igual 10 segundos la partícula se encuentra en la posición inicial veamos si en t igual 10 segundos se encuentra en la posición inicial ya sabemos que esto es lo que hemos obtenido el gráfico y ahora veamos dónde se encuentra la partícula en t igual 10 segundos en t igual 10 segundos si observamos en t igual 10 segundos la partícula se encontraría en t igual en la posición menos 20 entonces en t igual 10 segundos x igual a menos 20 por lo tanto no son iguales si se dan cuenta en t igual cero es 20 positivo en t igual 10 es 20 negativo y aquí dice que en t igual 10 la partícula se encuentra en más 20 esto sería incorrecto literal b literal b indica lo siguiente literal b establece en t igual 0 la partícula se encuentra en la posición final x igual menos 20 x igual menos 20 bueno eso lo podríamos responder con esto en t igual 0 la partícula se encuentra en más 20 no en menos 20 como indica aquí por lo tanto literal b tampoco es correcto se encuentra en x igual más 20 ahí se encuentra en t igual 0 literal c el literal c nos establece que entre 0 segundos y 5 segundos la velocidad de la partícula es más 4 entre t 0 y t 5 en una gráfica posición tiempo la pendiente nos da la velocidad pero recordemos que si la recta se encuentra inclinada hacia la izquierda como en este caso la velocidad es negativa y aquí dice más 4 por lo tanto el literal c es incorrecto puede ser 4 negativo si ustedes calculan les va a dar que la velocidad es sería opuesto que es 20 dividido por el yacente que es 5 pero como está inclinado hacia la izquierda es negativo podrías ponerlo tal vez como menos 4 metros sobre segundo pero no más 4 por lo tanto literal c también es falso el literal d lo vamos a resolver acá en la parte superior derecha literal d establece que la distancia recorrida por la partícula entre 0 y 10 segundos es 200 metros vamos a ver cuánto es la distancia recorrida por la partícula entre 0 y 10 segundos en una gráfica posición tiempo la distancia está dada por la suma de las diferentes posiciones que ha recorrido entonces si se dan cuenta de 0 a 5 segundos recorrió 20 metros porque recorrió de 20 a 0 y de 5 a 10 segundos recorrió de 0 a menos 20 entonces ya sabemos que de 0 a 5 segundos recorrió de 0 a 10 segundos recorrió una distancia también de 20 metros entonces la distancia total recorrida de 0 a 10 no va a ser nada más que 40 metros y aquí les han puesto que es 200 metros por lo tanto sería incorrecto literal d entonces si ustedes por ejemplo se equivocan y calculan la distancia utilizando el concepto de área de área se calcula en velocidad versus tiempo vamos a suponer que ustedes se equivocan y ustedes están a la pura y calculan el área entonces el área de aquí sería base que es 5 por la altura 20 5 por 20 dividido para 2 y más el área de acá porque recuerden que como hay distancia ustedes dicen calculo área ¿no? esto nuevamente es 5 por 20 dividido para 2 esto les va a dar básicamente 200 metros entonces la idea es que aquí ustedes no manejan los conceptos vean aquí 200 y ustedes marquen la D como correcta pero no en una gráfica posición tiempo la distancia está dada de la forma en que les he explicado y esto aquí es erróneo y solo se aplica a áreas cuando tengan gráfica velocidad versus tiempo recuerden que en mi canal tengo un video donde explico todas las definiciones de análisis gráfico en el momento así que les recomiendo que lo vean el literal E dice que entre 5 y 10 segundos la velocidad es menos 4 metros sobre segundos entonces entre 5 y 10 sería en esta región de aquí y efectivamente si tú calculas la pendiente de esta recta la pendiente de esta recta como está inclinada hacia la izquierda es negativa y si se dan cuenta tiene la misma pendiente que lo que calculamos en literal C por lo tanto la velocidad efectivamente va a ser igual a menos 4 metros sobre segundos podemos calcularla por ejemplo sería algo así formamos un triángulo se le hará tangente de este ángulo opuesto sería esta distancia que es 20 adyacente es 10 menos 5 es 5 esto es 20 esto es 5 20 dividido para 5 te da 4 como está inclinada hacia la izquierda es negativa entonces la respuesta correcta vendría a ser aquí literal E el análisis gráfico del movimiento tiene algunos parámetros y condiciones que hay que revisarlas y tenerlas muy claras entonces recuerda que hay gráfica posición versus tiempo hay gráfica velocidad versus tiempo y hay gráfica aceleración versus tiempo todas estas gráficas tienen un análisis correspondiente y bueno les recomiendo que revisen el vídeo donde explico cada una de estas definiciones esto sería todo por el vídeo gracias si tienen comentarios lo escriben y si no bueno seguimos con la resolución de este examen y y y y y y